¿Cuáles son tus géneros favoritos de anime? AMV Animes, muchas gracias por la pregunta ¿Género favorito? A mí me gustan los shonen Shonen Jump Anime Shonen Jump Manga ¿Sí? Shonen que no anime ¿Qué es lo que me gusta? ¿Battle que? De batalla, de shonen Las de shoujo me gustan, no voy a mentir, ¿ok? Soy niña, soy niñita Y me gusta ver niños bonitos Con niñas bonitas Dándose besitos ¿Ok? ¡Me gusta! Me gusta ver una niña chiquita Que no hace casi nada Rodeada de niños bonitos Queriendo comerla, ¿ok? Sí, me gustan los shoujos también Y me gusta imaginar que yo soy la minita, gracias FBI, enviad aquí al mejor agente Acabo de ver una cosa espantosa FBI, open up No, 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 noесс ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no их gos matrix Abonar de niños bonitos ¡No, no, no! No, no, no! acabo Gracias por ver el video.